Somos felices estar aquí cantando el escenario es nuestra gran pasión, nos gusta mucho darles este baile y disfrutamos con nuestra profesión Si ustedes nos aplauden verán qué ritmo podremos conseguir Si suenan bien las palmas será tu invito para poder seguir porque nos gusta triunfar y saber conquistar al público inteligente nuestra misión es lograr divertir y alegrar el corazón de la gente hay que reír hay que soñar hay que vivir por la amistad Si ustedes nos aplauden verán qué ritmo podemos conseguir si suenan bien las palmas serán divinos para poder seguir por la amistad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.